La reforma hacendaria que está próxima a entrar en vigor pone en alerta a los miembros de la Canirac porque estiman no les favorecerá. La situación económica del Estado nos está apretando bastante, hay preocupación con el tema de la reforma hacendaria y pues ahorita hemos estado haciendo un llamado y una exigencia a las autoridades para que todos los recursos de los que hemos venido platicando en los últimos meses se apliquen casi de manera inmediata y con políticas que puedan hacer que el dinero llegue a la bolsa de todos. El 80% de los miembros de esta Cámara están inscritos bajo el régimen de pequeños contribuyentes repecos que serán, en opinión de su presidente, los más afectados. La industria cuenta con alrededor del 80% de repecos que ahora van a tener que de alguna manera cambiar de régimen lo que va a implicar nuevos gastos, o sea hay muchos micos y pequeños restaurantes, torterías, taquerías que bueno, o sea hacemos la pregunta de dónde van a sacar para pagar la computadora y poder facturar electrónicamente o el internet cada mes o los gastos que pudiera generar un contado entonces en ese sentido estamos pidiendo de los fondos de apoyo que tiene el gobierno federal que a través del gobierno del estado pues nos puedan brindar el apoyo para el año que entra y poder apoyar pues con esos equipos a los que los van a necesitar que hoy no los manejan. El impuesto al valor agregado es un pago que no tiene considerado y que deberán cumplir. Van a pagar IVA de manera bimestral, no ISR pero sí IVA de manera bimestral con lo que bueno, va a haber, o sea de alguna manera se tendrá que hacer un incremento en el costo porque digo, yo no sé si están esperando que lo absorba el restaurantero yo creo que en una situación económica como la que estamos viviendo en lo particular nosotros en nuestro estado pues no, como se dice popularmente el horno no es tapaboyos pues esperemos que no, yo creo que de alguna manera vemos que ha estado trabajando el gobierno del estado para recibir de alguna manera un apoyo del gobierno federal solo que bueno, ya yo creo que todos los michoacanos pues estamos esperando pues que ya se aterricen esos apoyos y se empiecen a implementar y que empiece el dinero pues a fluir en toda la economía estatal. La reforma económica afectará a la industria restaurantera. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias.